Bueno, nos encontramos con la diputada provincial Melisa Greco, bienvenida a MAD Multimedios. Muchas gracias, siempre es un placer poder hablar con vos y mi agradecimiento es para con vos por este espacio. Muchísimas gracias igualmente por recibirnos y bueno, vamos a hablar de varios temas y en esta oportunidad estuvieron trabajando con lo que tiene que ver con un proyecto de autonomía municipal. ¿Nos podés contar un poquito de qué se trata? Así es. Te cuento cómo se fue planteando este proyecto, que surge a raíz de una histórica demanda de los intendentes, ¿no?, a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires, y que también es una histórica bandera del radicalismo. Nosotros siempre decimos que autonomía municipal es sinónimo de radicalismo y que asimismo autonomía municipal es sinónimo de federalismo. Así que en este sentido, y a manera de cristalización de una idea del intendente Miguel Ángel Lungui, que es un hombre de fuertes convicciones, que ha mantenido esta convicción de poder consagrar la autonomía municipal. Hace varios meses me acercó el proyecto junto a Andrés Curcio, que es el secretario legal y 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 actualmente este proyecto está encabezado por el presidente del bloque Maximiliano Abad, que es el secretario legal y en este sentido lo empezamos a trabajar y a difundir en toda la provincia de Buenos Aires y actualmente cuenta con todo el apoyo de todos los intendentes radicales, con todo el apoyo de los diputados nacionales nacionales para la provincia de Buenos Aires y por todos los diputados y senadores provinciales de radicalismo. Esta es la breve introducción de cómo surge este proyecto, que es muy importante también explicar cómo surge, porque como te decía, hoy viene a cristalizar convicciones y sobre todo a poner en debate una antigua demanda y una antigua problemática de la provincia de Buenos Aires. Bien, para, digamos, ponerlo un poquito más en palabras que la gente pudiese entender, ¿en qué podría beneficiar esta autonomía municipal a la ciudadanía? Bien, vamos a explicar primero qué es lo que proponemos y cómo lo proponemos y cuál es el mecanismo que proponemos también. Lo que proponemos es una modificación al capítulo que compete al régimen municipal dentro de la Constitución Provincial, perdón, que data de 1994. Este régimen municipal es el capítulo séptimo que abarca de los artículos 190 al 197 inclusive. ¿Pero qué es lo que queremos modificar nosotros o qué es lo que queremos adecuar de este régimen? Bueno, básicamente lo que queremos adecuar es este capítulo a la Constitución Nacional del 94, en el cual en el artículo 123 se consagra la autonomía municipal. Y ahora vamos a lo práctico. Cuando hablamos de autonomía municipal y esta consagración de las autonomías municipales, tenemos que tener en cuenta que para que haya una consagración plena de esta autonomía, tenemos que respetar cinco órdenes que en este artículo 123 de la Constitución Nacional están establecidos y lo consagran para todas las provincias, que es el orden institucional, el político, el económico, el administrativo y el financiero, ¿sí? Estos cinco órdenes no están consagrados en nuestra Constitución Provincial y es necesario poder consagrarlos porque esto le va a dotar de más atribuciones o mejores atribuciones y mejores funciones y herramientas a los municipios que en los últimos años han visto acrecentar sus responsabilidades y sus complejidades a la hora de gobernar y de poder abordar de una forma inmediata cada una de las necesidades de los vecinos. Y acá voy a ser bastante explicativa o poniéndolo con ejemplos para que se entienda mejor. Cuando hablamos de respetar y de consagrar el orden institucional de un municipio, hablamos de que este municipio pueda tener su propia carta orgánica, su propia estructura organizativa, o que incluso pueda tener sus contralores locales. A modo de ejemplo, nosotros como órgano de control de la acción de los funcionarios, tenemos el Tribunal de Cuentas de La Plata, que funciona para toda la provincia de Buenos Aires por igual, y las observaciones que hace este Tribunal de Cuentas le llega a los funcionarios públicos, muchas veces con muchísimo delay. Es decir que se puede tardar entre cinco a seis meses o un año. Por ejemplo, siendo ex concejal de Tandil, las observaciones del Tribunal de Cuentas al ejercicio de la función pública que yo realicé, me llegaron muchos meses después de haber terminado el mandato. Es decir que poder tener una mejor estructura organizativa y poder crear órganos de contralor, hacen también al ejercicio de la transparencia de los funcionarios públicos. Por ejemplo, eso es un ejemplo en el orden institucional. Cuando hablamos del orden político también podemos hablar de lo que es la creación de un calendario electoral propio. ¿Qué significa esto? Que podemos diferir nuestras elecciones municipales de las provinciales y de las nacionales. Y me pueden preguntar, ¿y en qué beneficia a un vecino? Bueno, beneficia en el sentido en que va a apuntalar y a mejorar la representación directa que tienen cada uno de los vecinos. ¿Por qué? Porque podemos estar pensando directamente en las elecciones municipales y tener una mejor elección de nuestros representantes más directos, que siempre son el intendente, los concejales y los consejeros escolares. Y para resumir el económico, administrativo y financiero, lo resumo en esto. Nosotros tenemos entes centralizados para lo que es el sistema contable, que es el famoso RAFAN, y esto hace a que la gestión de los recursos se vea lentizada en cada uno de los municipios, y que no se pueda adecuar de la mejor manera. Y lo plasmo en un ejemplo muy claro. Cada uno de los municipios tiene el mismo tope de contratación directa, que es entre 280.000 o 300.000 pesos. Es decir que un municipio puede contratar de manera directa hasta cierto tope o monto de dinero para suplir alguna demanda o inyectar algún proyecto, lo que fuera. Después de ese monto tenemos que ir a un concurso de precios y luego a una licitación pública. Y, para ponerlo en ejemplo, Tandil tiene el mismo tope de contratación que tiene La Matanza, con la cantidad de habitantes que tiene La Matanza. O así mismo Tapalqué tiene el mismo límite de tope que tenemos nosotros, y lo tiene Bahía Blanca, y lo tiene Torquins, y lo tiene La Plata, ¿sí? Es decir que nos encontramos ante estructuras o herramientas muy rígidas que nos están respetando las diversidades que implica la provincia de Buenos Aires y cada uno de los municipios. Al fin y al cabo lo que estamos pidiendo es una adecuación y una actualización de la normativa provincial a lo que es la normativa nacional, que en sí ya tendría que estar consagrada esta autonomía municipal, porque es un debate muy postergado, ya data más de 20 años, y hay tres provincias solamente que no consagran la autonomía municipal, que son Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza. Al fin y al cabo lo que estamos hablando es de poder mejorar las atribuciones y las funciones de los municipios, y obviamente en ponderarlos. Y si hablamos del mecanismo que elegimos para modificar este capítulo de la Constitución Provincial, elegimos el mecanismo de la Convención Reformadora porque creemos que es el mecanismo más representativo, más participativo, y que mejor puede responder a cada una de las demandas y una construcción más colectiva para reformular este régimen. Y la Convención Reformadora se compone de convencionales que vienen a representar a la misma cantidad de legisladores que le corresponde a cada sección electoral, y cada uno de los convencionales serían electos de la misma manera que son electos cada uno de los legisladores provinciales. Bien, un tema ya que nuestro intendente lo viene reclamando hace mucho tiempo, esto de encontrar autonomía dentro del municipio, y también recordarle a la población que no es solamente Tandil quien está pidiendo esto, sino que hay otros municipios que se encuentran en las mismas condiciones. Exactamente, y recalcar también esto, ¿no? De que autonomía no es separatismo ni independencia, autonomía forma parte del sistema federal y del federalismo, y nosotros tenemos que velar por poder garantizar que todos los sistemas funcionen de la manera que tienen que funcionar. Y en este sentido, como bien vos señalabas, no es solamente un reclamo del intendente municipal, de nuestro intendente municipal, es un reclamo que atraviesa a todos aquellos que fueron intendentes, incluso a otros actores políticos que no necesariamente fueron intendentes, porque hoy en día nos encontramos con distintas voces, que obviamente tienen matices, pero que coinciden en la necesidad de replantearnos esta autonomía municipal, y lo vuelvo a decir, a la fecha, los 32 intendentes radicales apoyan este proyecto, los diputados provinciales y nacionales y senadores también lo respaldan, e incluso al día de la fecha, 37 consejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires están trabajando en este sentido, así que sin dudas es un proyecto que si bien nace de Tandil, y que si bien, vuelvo a decir, cristaliza una idea del intendente, o una idea, no, una convicción del intendente Lungu, y ya es un proyecto que es colectivo a todo el partido radical, y a las otras voces también que se están sumando de otras fuerzas políticas. Bien, Merisa, vamos a cambiar de tema, y estuvieron trabajando sobre lo que tiene que ver con una nueva reglamentación del cannabis medicinal. Exactamente, bien, es una reglamentación en sí que impulsa el gobierno nacional, que habla de modificar la reglamentación de la ley nacional 27.350, que es la de regulación del cannabis terapéutico y medicinal, que data del 2017, que si bien es una ley que es bastante integral y abarcativa, no estaba bien reglamentada y era bastante limitante, ¿sí?, para todo lo que es el uso terapéutico y medicinal del cannabis, y en horas de la mañana nos anoticiamos de que esta reglamentación fue modificada y es muy bienvenida por todos los movimientos canábicos y por todas aquellas personas que a lo largo de estos años lucharon tanto para que tengamos una reglamentación de autocultivo, ¿no?, y que hablar de marihuana o de cannabis no sea ilegal, sino que sea legal, así que hoy podemos decir que quienes estamos en esta lucha y que creemos que el cannabis es sinónimo de ampliación de derechos, de calidad de vida y de libertad, estamos convencidos de que hoy somos legales, y en este sentido quiero hacer valer también el trabajo de cada una de las agrupaciones y asociaciones. En Tandil tenemos una asociación que sin duda ha marcado un gran camino de lucha que es la Asociación Cannabis Medicinal Tandil, que sin duda ha tenido un gran eco en la provincia de Buenos Aires, así que quiero destacar también el trabajo de esta asociación. Bien, bueno, para ir cerrando cambiamos también nuevamente de tema y preguntarte cómo están viendo en general desde lo que tiene que ver el receso económico en general de la Argentina, cómo lo están viendo, qué es lo que se está hablando. Bien, nosotros lo que vemos es un camino de incertidumbre, ¿no? Y la incertidumbre no está buena en el sentido de que no genera parámetros obviamente certeros de lo que van a ser las políticas públicas en cuanto a la economía, en cuanto a lo social, en cuanto a lo educativo, en cuanto a lo que es la salud, ¿no? Lo que vemos tanto a nivel nacional como provincial es un gobierno asignado por la incertidumbre en el cual no hay una posible planificación de un futuro inmediato, ni siquiera de un futuro posible o un futuro que se pueda desear, ¿sí? Y en este sentido nosotros hacemos muchísimo hincapié de que la planificación, por lo menos en el inmediato o en un futuro posible, tiene que estar equilibrado también, ¿no? De algunos consensos, de algunas miradas, y sobre todo en este escenario tan complejo, ¿no? Creo que es necesario aunar esfuerzos y trabajar en consensos mayores para poder tener una posible mirada de futuro, ¿verdad? Lo que nosotros vamos viendo es esta continua incertidumbre, esta continua contradicción, por lo menos también a nivel provincial, con cada una de las carteras ministeriales, con cada uno de los funcionarios, o incluso lo hemos vivido con el tema del turismo, ¿no? Cuando desde Nación teníamos un anuncio, en provincia teníamos otro, y también vemos esta cuestión difusa en que los anuncios quedan en anuncios y no se traducen en medidas concretas para poder asistir y acompañar a cada uno de los bonaerenses que necesitan ser acompañados en esta situación tan compleja. Y en este sentido no estamos recargando las tintas o recargar las tintas en el Ejecutivo Provincial, lo que estuvimos pensando siempre desde el día uno fueron herramientas para que el Ejecutivo Provincial pueda acompañar a cada uno de los bonaerenses. Pero sin dudas no tenemos rumbos certeros y lo que reina en la visión política del gobierno provincial es una fuerte incertidumbre, que nosotros estamos comprometidos, hacemos fuerza para que esa incertidumbre se vuelva una certeza, porque cada uno de los vecinos y cada uno de los bonaerenses merecen tener una mínima certeza de cara al futuro inmediato o el futuro posible, como te hablaba hoy. Bien, diputada. Muchísimas gracias por esta comunicación y, como siempre, estamos a disposición. No, muchísimas gracias a ustedes y siempre es un placer, como te decía hoy al principio, poder dialogar con ustedes y estoy a disposición y en contacto porque siempre es bueno estar informados y dialogando, así que a disposición siempre.